Comprendido En las noches más oscuras Hacia afuera no veo nada Y de pronto para adentro Todo es una nebulosa Y no entiendo nada Y no veo nada Evitaré dudar hoy Sin embargo es imposible Esconderme en mi silencio Caminando en mi memoria Y no entiendo nada Y no veo nada Tantas cosas en mi mente No dejan cerrar mis ojos He soñado tanto despierto Que para qué dormir Tantas cosas en mi mente No dejan cerrar mis ojos He soñado tanto despierto Que para qué dormir Entre duendes y demonios Eludiré mis temores Para anular la obsesión Que en mis ojos La llenamos Y no entiendo nada Y no veo nada Tantas cosas en mi mente No dejan cerrar mis ojos Que he soñado tanto despierto Que para qué dormir Tantas cosas en mi mente No dejan cerrar mis ojos He soñado tanto despierto Y en mi ultacio Que para qué dormir Que para qué dormir Aunque trate de evitarlo Conozco esta sensación Y debo ponerme guardia, la delancolía, es tan dulce, no entiendo nada. Tantas cosas en mi mente, no dejan cerrar mis ojos. He soñado tanto despierto, que para qué dormir. Tantas cosas en mi mente, no dejan cerrar mis ojos. He soñado tanto despierto, que para qué dormir. Gracias por ver el video.